Muy buenos días, ¿qué tal estás? Nos vamos hacia Paraty Nos encontramos en Paraty, una hermosa ciudad colonial situada en el occidente del estado de Río de Janeiro. Paraty es considerada monumento histórico nacional y desde 2019 también patrimonio de la humanidad por la UNESCO y conserva innumerables encantos naturales, culturales y arquitectónicos. Paraty se convirtió en un polo turístico nacional e internacional por su buen estado de conservación y gracias a sus bellezas naturales. Paraty, el patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Bueno, ya estamos acá, ya llegamos, estamos en Paraty, patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. dejamos el coche a unos 10 minutos más o menos del centro histórico, en una de las perpendiculares de la avenida principal y gratis. Porque ojo, todo alrededor del centro histórico es zona de pago. Claro, así que nosotros caminamos 10 minutitos y la dejamos en una de las perpendiculares, así que... Encontramos la calle gratis, por supuesto. Así que recién entramos, vamos a dar una vueltita por esta linda ciudad y empezamos por el centro histórico. Es una ciudad colonial más visitada de todo el país. Pasear por el centro histórico de Paraty, donde la circulación de vehículos está prohibida, es como entrar caminando en otra época. Sus calles empedradas están trazadas de este a oeste y de norte a sur. Y todas las construcciones de viviendas estaban reguladas por ley. Cualquiera que desobedeciera podía ser muitado o incluso encarcelado. La arquitectura colonial masónica y sus coloridos símbolos se pueden encontrar por todo el centro histórico, ya que Paraty fue urbanizada por masones. Según dicen las investigaciones, la masonería se asentó aquí a principios del siglo XVIII. En ese entonces, la ciudad ya contaba con un arruador, que era el encargado de organizar la construcción de calles, casas, plazas... ...este era el responsable del trazado de las calles y de los desajustes en las esquinas, para evitar que el viento se canalice hacia las casas y para distribuir el sol por igual. Hay que andar con un ojo en las calles porque, como veis, el empedrado se las trae. Una curiosidad es que está construida de tal forma que, cuando hay marea alta y hay luna llena, se inunda. Dicen que es que los colonos lo hicieron así, adrede, para que se limpiara la ciudad cada vez que suba la marea y que hay luna llena. No sabemos si es del todo cierto eso, pero el caso es que se inunda. Se pueden observar algunas puertas y ventanas pintadas de blanco y azul, el llamado azul hortensia de la masonería simbólica. Y los pilares de piedra labran en las esquinas que, según cuentan, era para formar el tirángulo masónico. Incluso las plantas de las casas, realizadas a escala de 1'33'33 llevan la simbología de los masones, cuyo grado máximo es el número 33. Además, el 33 aparece en los 33 bloques que tiene para ti y, en la administración municipal de la época, existía el cargo de fiscal de Cuarteirao, ejercido por 33 fiscales. El 34 raccólico venía también �restando sólo 10 centígras y muchísimas. El 48 deil seериor evita a escala opción musical tiene el robo hallazgoways, pero 2,8 de personas que han tamb metaphado. Gracias por ver el video. ¡Poderán cortar las flores, mas no podrán deter a primavera! Pablo Neruda. Esa frase la usaba, ¿te acordás? En una canción de la fe y las flores azules. ¿Ah sí? Sí, el de la primavera justamente. Las primeras impresiones acá en la ciudad es muy positiva. La verdad es que es espectacular. Súper linda, yo pensé que iba a ser toda una recta principal. Y no, hay muchas perpendiculares, todas bien cuidadas. Sí, sí. Sí, está muy bien cuidada. La verdad es un paseo muy agradable. No sé cuándo está inundado, hasta qué punto llega. A ver, como mucho, yo me imagino que si estaba controlado el tema, en la antigüedad supongo que será medio metro, ¿no? Como mucho. Pero el caso es que está muy agradable para pasear. Tiene todo bien pintadito, cada casa de un color. Muy cuidadito. Sí, muy lindo. Sí. También nos pueden seguir en nuestras redes, arroba el plan Pangea, las mejores fotos. Ahí, promo, promo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué vida, ¿no? Qué de colores en las fachadas. Muy lindo, muy alegre. Es toda la gente a la que le gusten las fotos. Es muy Instagramable, ¿no? Sí. Vamos a buscar un poquito de agua. Vamos. Nosotros somos muy de mar. Está bonita la zona vieja, pero vamos a chusmear a ver qué tal está el puerto, ¿no? Sí. En el siglo XVIII se destacó como un importante puerto por donde las piedras preciosas se enviaban a Portugal. Era el puerto exportador de oro más importante de Brasil. Actualmente se puede apreciar como allí se concentra un aliciente turístico bastante concurrido, con numerosas embarcaciones y tours que salen desde allí hacia la bahía. Mirá, casualmente, dando una vuelta acá por el puerto, llegamos a una playita y resucitamos Resulta ser uno de los puestos Ioverlander que Ange me había comentado, aquí vienen viajeros a dormir, a pasar la noche en esta playita y mirá que casualidad, encontramos unos viajeros, unos amigos que nos hicimos en San Sebastián, eran vecinos, estaban con nosotros ahí, Kiara Ventura se llaman, y nada, los vimos otra vez, casualidades de la vida, vamos todos en el mismo sentido, así que nada, muy bien, seguimos dando vueltas por el puerto. Gracias por ver el video. Muy lindo para ti, o para ti, nos está gustando un montón, la verdad que el empedrado clásico es súper bonito, las fachadas todas coloridas, las calles estas con color y con vida nos están gustando muchísimo, muy instagrameable, el puerto muy lindo también, ¿no? Sí, estaba lleno de barquitos, se ve que están preparados para dar paseos por la bahía, porque hay un montón de ellos, capaz que sea una excursión típica de aquí, recorrer la bahía, en los barquitos, que te llaman de paseo. Sí, muy probablemente, porque si hay tanta oferta, es que demanda hay, ¿no? Es un pueblo que se pasea, se camina muy bien. ¡Gracias! Bueno, ya llevamos bastantes, bastantes horas acá paseando por Paraty. Ya está cayendo el sol, de hecho. Sí, me parece que nos están echando. Mira, aún tienen puestas las pasarelas de cuando se inundan las calles. Creo que esta semana estuvo inundado. ¿Esto es para la inundación? Claro, para cruzar de un lado a otro. ¡Ay, mira! ¡Qué curioso! Creo que el agua entrará por ahí. ¿Por dónde? Por allí. Es que está como abierto, es que el pueblo en realidad está hecho bajo el nivel del mar. Y si te das cuenta, todas las casas tienen como una altura más alta que la calle, ¿no? Entonces, cuando entra el agua, esta zona como se inunda y ponen como pasarelas así para poder cruzar. ¡Qué fuerte! La verdad es que tienen un sistema montado que en su época debió de ser lo más moderno del mundo. Claro, en la época colonial no había, no tenían tan establecidos los sistemas de alcantarillado y todas esas cosas. Entonces, es una buena forma de limpiar las calles. ¡Qué curioso! Mira, sí, ahí se puede ver incluso que todavía hay agua. Está al límite con el nivel del mar. Es que esta semana hubo luna llena. ¿Ves? Entonces, seguro que... Se puede ver entre el cuadrado que estamos al nivel del mar ahí. Sí. Prácticamente. Sí, sí. ¡Qué curioso! Bueno, ya llevamos unas cuantas, cuantas horas acá paseando en Paraty, pero es que estamos muy a gusto. Es un paseo muy agradable, la verdad, muy recomendable. Queda cerca de Río de Janeiro. De hecho, supongo que mucha gente que visita Río lo tiene como una escapada, ¿no? Para los alrededores de Río de Janeiro. Y nosotros... Yo creo que ya nos vamos a ir yendo. Vamos a continuar ruta. ¿Dónde creen que vamos a ir en el siguiente capítulo? Déjanos en comentarios su apuesta. Denle a like si les ha gustado este vídeo, por supuesto. Compártanlo con quien crean que le puede gustar. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!